Ok, vamos a dar un saludo para todos los paisanos, acá estamos de este lado, en la presencia y trajeron aquí muchos baños para los que vinieron a ver aquí el evento. Ok, ya estamos aquí hasta el ladito, miren, un pequeño videito. Este de aquí, vamos a grabar acá de este ladito, miren como se ve, se ve raro, se ve oscurito, grisito. Mira, hasta gorritas vieron, qué padre, vieron gorritas. Vamos a volver, eh. Un saludo aquí para los ríos. Buenas noches. Sí, buenas noches, hijo. ¿Todo bien? Un reportaje, vamos a ver un reportaje, ¿dónde vienen, donde nos acompaña? Venimos aquí de las cruces. Ok, mucho gusto, bienvenidos, cuídense, que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Emiliano, nos vemos, hijo. Ahí está, voy a guardar y voy a llevar los puros palitos. ¿Tú? Sí, llévalo. No, es que así. Sí. Bueno, estamos haciendo una escandalosa de... Mira, están regalando gorras, Aira, también. Oiga, ¿dónde están regalando las gorras? Ay, gracias. Bueno, gracias, yo pensé que usted era. Para cuando hagamos el... Para cuando hagamos el... Salir con una gorra, pues, también. ¿Verdad? Diosito mío, quítame la feo, ¿verdad? Qué bonita mujer. ¿Quieres pagar conmigo? Una boquita. Dice que quiere la noche, que murió un chico. Un abrazo para todos, siren, nada más. Quieres pagar conmigo, que murió un chico. Aquí viene con toda la multitud que está aquí en este lado. Y me van a ayudar a cantarlo todo. ¿Qué tal? ¿Qué? Vamos a cantarlo. No te vayas, no solo. Por aquí hay la lucha, siren, que ya se han ganado los panes. Señorita, yo tengo la, por favor. No, no. No, la tengo, la siempre va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y dice, así, así. ¿Quién quiere la feo? No, 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 no. Oye. La noche. Porque no hay que salirse a la noche. ¡Que volvió a Chicago! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿De la acción de Jalisco? No son gringas, parece gringas las que vayan. ¡Gracias! ¡Mis! ¿Cómo estás? ¡Mis! ¿Cómo estás? ¿Dónde está tu compañero? ¡Muchachonas! 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 Oigan, ¿de dónde los acompaña usted? ¡Chipinque! ¡Bienvenida, eh! ¿De dónde los acompaña? ¡Muchachonas, un favorito! Aquí le mandamos a un saludo a alguien en especial. ¡Mira! ¿Quién está aquí? ¡¡¡¡Aleida! ¡Muchachonas! ¿Cuál ha leído a usted se parece? Es hermana ¿Usted es hermana ha leído algo se parece? ¿Cuál ha leído a usted? Bueno, vamos a grabar acá de este ladito Un saludo para quien? Un saludo para quien? Para todos los de California Vamos para acá Yo te lo traigo Dale Dale Ahí viene al lado Recorrió Oiga Y un tal comandante Señor Me lo saluda Dale pues Ando viniendo varitas Ágale la lucha Ágale la lucha Ágale Y un tal comandante Y un tal comandante Y un tal comandante No como yo Un tal comandante Un tal comandante No como lo loco No como loco Está bien Está bien Qué bueno Acá están las lentejitas Tengo que ir para acá Mirador Viene Acá está la Mora de la ¡Suscríbete! 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 Siento que ya voy hacia ti, y siento tu pertenencia que estás ahí Amor, está me junto a Dios y yo, para siempre Y me voy yo, a todo, voy a buscarme todo Y 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 ¡Vuelta porque me salga! ¡Dame no lo que me da! ¡No porque me da! ¡No da! ¡Sí da! ¡No te da! ¡Le digo que sí da gol! ¡Vuelve que fue la vida! ¡No te doy! ¡Vuelve que fue la vida! ¡No puedo! ¡Y esa brinca la razón! ¡Vuelve que fue la vida! ¡Vuelve que fue la vida! ¡Vuelve que fue la vida! ¡Suscríbete! 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 Vas a heredar la noche y el recogeador ¿No te parece como que no se vayan esas chivas? a ver voy a cantar dos canciones más porque empecé los roncos pero ya se me quitó around tech y luego Light pero estés esperando Saul me encantaría ver este escenario siempre con chingas ¡Algo acá! no sigo nada Las bailadoras de hace rato. Buenas para bailar las muchachas. Que se llame aquí el escenario. ¡Ábanos! Porque la fiesta es suspensión. ¿Qué te parece que sos el recojedor? Porque vamos a recoger ahorita, ¿no? Ahora vamos a recoger. ¡Ábanos que el recojedor! Ay, me quítese a Dios. Si me quítese a romper, acá va bien malito, pero el señor me ayudó y la que me esté ahí adentro también. ¡Vámanos adelante! ¡Es que se oye esa grita de la mujer de solteras! Oye, Saúl, pero no se se oye eso. ¡Eso mexicano no se oye la grita! ¡Ocupamos también! ¡Eso, Saúl! Pero aquí arriba no hay mujeres. ¿Cómo no le puedo inspirar a todos? Es que no eres poñada, le vengan a la frente, entonces me va a quitar. ¡Ábanos, pues! ¡Vámanos! ¡Es que aquí se oye el recojedor! ¡Es el compadre! Oye, unserem. ¡Vámanos! 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 ¡Es que aquí se oye el recojedor! ¡Es la persona en los tiempos! ¡ mil euros открыó así! ¡Vámanos! ¡Lexos han borratados! ¡Canviémos! ¡Vámanos! 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 ¡No lo话 urinены! ¡Básсл Oklahoma! ¡Vámanos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no.